Les voy a hacer un unboxing de todos los regalitos que recibí por mi cumpleaños, de mis amigas, de mis familiares, se la rifaron, agarraron todo a mi gusto, todo a mi gusto, miren, muchos de ellos ya los traigo acá, esa pijama también es uno de mis regalos y pues bueno, déjselos enseño, ¿va? No, estas botas no son para ir a ordeñar o ir a echar silo, son unas botas Gany hermosas que me regaló Mireia, qué chulada, qué chulada de botas, te apretan el chamorro bien padre, a ver cuál sigue, este me lo regaló Gaby, viene con un kit para la piel y tiene mucho coquillaje, este ya luce, qué bonito, qué bonito está este blush, es de la Selena Gomez, miren, es un blush que tiene iluminador, ya lo manché todo, vean esto, estos labiales de la Laura Mercier, también cremositos. Este rojo pasión que me da miedo, yo nunca he usado un labial tan rojo, wow, lápiz negro y uno café para los ojos, rubores yo ya tengo para todo el año, me regaló estos dos y luego también tenemos este kit, este perfumito del YSL que tiene un olor tan sexy, tan rico, tan elegante, lo amo y no está muy potente, me agarro estas otras cositas y miren esto, miren, una taza de Bruno, gracias Gaby, me encantaron todos mis regalos. Ahora toca los de Doris, Doris me regaló este collarcito que tiene la piedra dedicada al mes de octubre que es el opalo, entonces mi piedra de nacimiento, opalo o opo, no sé, este reloj muy bonito, negro, tiene un diamantito en medio, ya me hacía falta un joyero, ya le metí los anillos, no me pude aguantar, qué bonito, me gusta, me encanta. Voy a abrir el de Maritza que tiene una canción, tiene esta libreta que siento que son los chakras, siento que son los chakras, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los siete, si ya me puse a investigar y son los siete chakras y la señorita también me agarró este perfume del YSL, qué bonito huele, qué bonito olor tiene esto, ay no, delicioso. Una cosita para el pasaporte y también este labial del YSL, cuñiza Manuel me compró estos zapatos muy famosísimos que me imagino que ya los vieron por todos lados, mi mamá dice que parecen pezuñas de vaca, cómo ven. Mamá sabe que me encantan las cositas, lloro y me agarró tres cosas. Empecemos con un anillo que no es de matrimonio porque yo lo uso en este dedo, este es el primer anillo que tengo para el dedo chiquito y tiene como piedras rositas, así es como se mira, traigo las manos bien feas, pero vean qué bonitos están, te las rifaste jefa. Y ya por último está este collarcito que tiene, la piedra de mi nacimiento de octubre de Opal, qué bonito, se me hace muy especial, muchísimas gracias jefa, te amo. Mi amiga Mónica me regaló esta pijama que está tan a gusto, son las dos de la tarde y no me la pienso quitar, no me la pienso quitar, tiene un elástico por acá, también me regaló este vasito de hongos con piedritas, con chakiras, una libretita para escribir todos mis deberes, en fin, escribiéndolo los hago y esta cajita, gracias Mónica. Estas de por acá también fueron un regalito, Tuka y Ale me regaló estas cosas que nunca las había visto, son para decorar las plantas. Ok, aquí le voy a poner una rosita y esta azul. Ay, qué bonito. Un vestido que queda como abajito del hombro y una vela que huele delicioso. Vámonos con el regalo de mi papá, me compró dos brochas que ya las tengo bien usadas, un perfumito del Dior que ya se me había acabado, lo amo, este perfume es el mejor. Así es como me queda, los panos me quedan bien apretados, o será que estoy muy inflamada, juntos tal vez no, separados sí. Y este es el regalito de Carla. Te aborma bien bonito, te aprieta todo, yo tengo la que es larga, está como hasta acá, estas son de las cortitas, qué bonita, ¿verdad? Estas mallas cafecitas y estas verdes, gracias hermanita, porque ya apareció un retrato en el gimnasio, las amo estas marquitas. Mi hermano me agarro casi lo mismo, obviamente en otro color, miren, esta es una chamarrita igual a la que les enseñé, pero es color lila, ya la usé. No me aguanté las ganas, está bien chida. Unas mallas y estos lentes que se me hacen preciosos, yo no tenía lentes color como de plata y wow, están bien chulos. Gracias hermanito, me encantaron. Este es el regalo de Adrián, me encantó, me encantan las sudaderas así grandotas, me regaló otras dos playeritas que ya las re te usé, las tengo lavando porque ya las sé por qué. Y ya por último tenemos el regalo de Edith, esto ahorita se los voy a enseñar. Estos guantes que sí voy a necesitar con el frillazo que se viene, una velita que tiene las patitas de un perro ahí pintadas y esta cosita que estoy todavía averiguando cómo se usa. Creo yo que va así, se la van aquí, se la van acá, está bonita o puede funcionar como bufanda. Ay, mira cómo bufanda está chida. Y bueno amigos, esto es todo por este video, muchísimas gracias a todas mis amigas, a toda mi familia por mis regalitos que me encantaron, encantaron de más. Y gracias por haber venido a mi fiesta, me la pasé fenomenal. Hicimos concursos de perreo, hicimos concursos de todo que no van a poder ver porque no documentamos nada de eso. Qué padre, me la pasé muy muy bien. Todavía tengo los efectos secundarios de esa fiesta, pero valió la pena. Adiós. Ay, se me olvidó decir que muchas de mis amigas me trajeron botellas, unos desaparecieron en las fiestas y otras. Pues miren, aquí está. Aquí está una y aquí está la otra. Muchas gracias muchachas. Estas me las voy a echar después. Me las voy a tomar. ¿Cuál echar? Gracias. Gracias.